¿Qué tal amigos y amigas? Estamos aquí en el Bolling High with Swatme y estamos listos para vender las cositas, a ver cómo nos va. Acompáñenme durante todo el video y ahorita nos vemos. El reloj, ¿qué te parece los relojes en 5 cada uno? ¿Y esa 3? ¿O dame 10 por los otros cositas? Ya te doy el de 20. Me da 10 por acá. Ya ves que está bien. Si, si. Siete, sale. Te voy a dar 5 y ya te quito todo. Ok, sale. Orale. Si, orale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a dar 5 en este. Si. Ok, gracias. ¿Está incómodo? ¿Está incómodo? El azul que me vendiste, ahí tengo también. Sí, está incómodo. Yo sí lo calé. Estamos nuevos. Sí. Gracias. De perdida. Ahí hay un montón. ¿Cómo ves la silla? Está buena, hija de gato. Sí. ¿La sacamos? Sí. No pasa nada, hija de gato. No. No. Rótanos talón. Los doladillos. Y ya después de ahí. Parece como si te fueras para atrás, pero no te va. Ahí está, era. Sí, Bill, Bill. ¿Y la voy a casa por todo? Ya, ya se vendió. La van a venir a recoger. No. No estaba. Ah, la vaquina permite la carrera. Sí, también van a venir por ella. ¿Y ese aviso es tuyo? Sí. Ah. Por esa, ¿qué te parece? En 30. 30. Ey. Regate muy potente. Tú dime. ¿20? Sale. Ajá. Esta es, mire. Sí. Sí, no se ve, no se mira. Aquí. No tiene casa. Tiene una cajita y traen todos sus cositos. Sí. Sí. Pero mi mamá de México ya va a pasar. Sí. Sí, ellas, ellas le saben. Ellas le saben. A mí me van a hacer mucho más llamada. ¿Oh, sí? Sí. Sí, sí. En Camacoré. Ey. Sí. Ok. ¿Cómo? Hasta el mueblecito. Está bien bonito. A mí me gustó. Y ya cuando supe que era la máquina, pues estuvo mejor. Sí, pero. Miren. Te encanta. Ey. Es que yo vengo desde Amargosa. Vengo desde León. Ódese, ya vienes. Híjole. Una hora y media de aquí. ¿A ver por dónde están los alguien? ¿Dónde está? Ajá. A la área 50. Yo estoy. De ahí. ¿A poco? Ahí nos ha visto tomar... Ah, de verdad. Allá viven. Sí, sí. Ah. Órale. Más que ya le gusta verte, esperamos eso. No, gracias. Oye, ¿y qué tal está allá? Chido. Tranquilo. Sí, tú tranquilo. Tranquilo. Sí. ¿No se cae? No, no se cae. Ahí me la llevo. Sí. Ah, no, no pesa. Ok. No, no, está pesada. Ok. Ok. Pues gracias, eh. Mucho gusto. Oiga. Gracias por mirar los videos. No, sí. Nos lo tenemos viendo. Ándale, gracias. Que les vaya bien. Sí, gracias. Mira, está diciendo a tu hermana, que ella es una de mis primeras compradoras, ¿verdad? Sí, sí. Yo empezaba con mi canal y ella miraba los videos. Y me compraba cositas. Ok. Sí, sí. Lo recono, el micro. ¿El micro ya se lo dices? Sí, el micro. Ahí se ponlo allá abajo mejor, Manuel. ¿Dónde? ¿Ahí donde pusiste la casita? Sí, sí. Ándale. ¿Dónde está la casita? Sí. Ay, mero. Me enamoré de este. Yo me voy a llevar. Ándale. Llévesela. Está barato. Oh, ¿y la de esta la quieres? Claro, pues sabes qué dice. Sí. Manuel, esta mira. Cinco dólares. ¿No la ponemos aquí arriba? No, no, no. No, no, pero no más con cuidado. ¿Cuánto le dijo? ¿Cinco? ¿De ese? Ah, sí. Sí, sí. ¿Quién le pagaste, carnada? Ese es el... Me va a pagar el... Bueno, entonces yo le voy a pagar el... ¿La lámpara? Cinco. ¿Ya está? Sí, pues parece que sí. Mañana dijimos a las qué? A las doce. ¿A las doce? En el storage, ¿verdad? Ajá. Órale, muchas gracias. Nos vemos hasta mañana, por favor. Ándale, que tengan un buen día. Gracias. Ay, el último. Sin el que me... Ándale, ajá. ¿Cómo estás? No se te vaya a caer esto. No se te vaya a caer esto. Creo que... No se te vaya a caer esto. Creo que... No, no se cae. ¿Quién sabe? Es que hay un... Jajaja. Ajá. Están los hondidosos bien feras. Sí. Ahí les pasa. Ahí estamos. Ándale, que les vaya bien, eh. Gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y a ti? Todo bien. Sí. Qué bueno. Oh, también tienes estas. Yo tengo dos de estas. No, esta... Pero esta es mía. Esta es para... Poner musiquita ahorita. Tengo dos. Oh, sí. ¿Las quieres? Ah. ¿Cuánto quieres por ellas? Pues no me pregunte. Jajaja. Mira. Hasta lleva... ¿Cómo se llama? Carriolita. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, señor? Sí. Estos son lasco. Ok, gracias. Aquí. Jajaja. ¿Y por este? Por este es cinco. Es el que te compré hace rato. Pero le pusiste... ¿Ya sirve? Sí, es de cuerda. Sí, sí. ¿Y si sirve? Sí, está funcionando. Qué bueno. Lo puse desde temprano. No, está bien. ¿Dónde está? Diez nueve. Ajá. No, está bien. No, no, de nada. De nada. Es de cinco. Sí. Sí. Es para el rodillo. Oh, es para el tobillo, ¿no? No, el talón. No, también. Ajá. Es cinco dólares. ¿Qué le parece? Por la esta y esta, todo esto. Ah. Sí, cinco dólares. Está bien. Una colchita. Está bien. Cinco dólares. Vamos en especial. ¿Y los baques a cómo los da? Sí, está bien. ¿Segura? Sí. Muchas gracias. Ah, lléveselos. Ella me dio ella aire. Me dio de más. Lléveselos. No, pues. Me dio de más. Gracias, oya. Está bien, pues. Ándale. No, ustedes. Muchísimas gracias, eh. Si paso por ahí, ahí me caigo. Ándale, pues. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y gracias por venir. Sí. Yeah, go ahead and sit over there and see if they fit you. How does it feel? Good? Those are nice. Yeah. Nice. All right. Thank you. Thank you. Yeah. Good afternoon. Hey. 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 Uyame. A $5. La pasta. Lawater money this month. De any money? $5. Lisa1. No. Las pastas cuestan $2 o $3 por $5. Uh-你說. Why it's $2? That's that's $2. It's $2. Then $2. That's $2. Okay, correct. Tell me, you give your wife a try. How see? La señora dice, yo lo quiero Ahorita vengo por él Si no lo vengo porque ya preguntó de ella Ahorita en 5 minutos regresa Si, está bien Gracias ¿Esa en 30 oiga? Esta te la dejo en 5 9, ajá, 9 ¿Si sirve? Si Aquí tienes tu cambio, muchas gracias Te va bien, ahí está Ándale ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bien, bien Ahí la anda buscando Ahí está, mire Creí que ya no iban a venir No sabía que era su admi Oh, creía que era calle Así creen Mucha gente piensa que es en la calle Mire, mírenla Y usted me dice A ver qué tal Vamos a ponerla acá Mire Lo único que no tiene es la patita Ajá Ah, pero eso es lo que se Sí, y este se sube y se baja Tiene velocidades ¿Cómo han estado? Bien ¿Sí? Sí, sí ¿Para qué nos quejamos aquí? Mire, aquí tiene Aquí andamos todavía Sí, ¿verdad? Sí Sí, tengo Sí, tengo cascos Sí Tengo, tengo varios O tenga chanza Ah, bueno Ande después Que les vaya bien Hasta luego Buenos días Buenos días, ¿cómo está? Bien ¿Cuáles son sus cosas? ¿Este es su local? Sí Sí, ya se fueron varias cositas Como que andaba buscando Una mesita Una mesita de centro Sí, de centro ¿Vio que me encontré una? No, la verdad no Pero sí he visto los videos Ah, es que me encontré A dos o tres por cinco Es que me encontré una muy bonita Pero no la Le voy a llevar seis ¿Se lleva seis? Ok Aquí tiene Ándele Gracias Gracias a ustedes Pues sí veo Que lleva algo Ajá, ándele pues Gracias Que les vaya bien Ah, dame un dólar por esas Ok, ¿puedo ver otro? Sí, sí, claro No, es que mi mujer colecciona O sí No monedas viejas Nomás que sean de otros países Que sean de otros países Ajá Sí, está suave eso A ver Unos dos dólares Órale Gracias, que te va bien Ok Ok, gracias Oiga Gracias Siempre sí, digo No, es que lo que pasa Es que viene a ser un mandadito Ah Que tal que le digo Ajá Este también Ok ¿Cuánto quieres por ellas? No, yo les voy a regalar a usted ¿Cómo crees? Sí, se les regalo ¿De verdad? Sí, son dos, mire Miren Igual que esas Del mismo estilo Sí, sí Pero cálalas y usted dirá Ajá Ok Y las que Las cálalas O las venden No, muchas gracias Oye Mira Una agüita Una agüita Muchas gracias Muchas gracias ¿Eh? Mi esposa le traje eso ¿También me trae eso? Sí Ah Oiga Y están nueve No, pues Pues muchas gracias Oigan Sí 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 Miren Ya le trae Ok Ok Wow Este es porque He hecho un Toco ahí Todo lo es de abrirla Ah Sí, sí, sí Sí, gracias Gracias Oigan La muñequita De verdad Les doy algo No, no, no Miren Esta Esta sí me la regalaron Pero no sé para qué Es para la computadora Y trae su hueso Sí, es para la computadora Sí No, muchas gracias Es que me regalaron eso Ajá Ok Déjenme les doy otra agüita Aquí traigo Mira Otra agüita No, gracias a ustedes Que se tomaron la molestia De venir hasta acá Y regalarme cositas Sí, yo sé Hasta allá Ajá Yo sé No, muchas gracias Ahí Si hay Pues yo Ahí podemos De acuerdo Sí, seguido salen Yo te las Te las guardo ¿Sale? Está bien pues No, muchas gracias Ándale No, es la única ahorita Ándale Gracias a ustedes Sí Sí, gracias ¿Qué me avisa? Sí, gracias ¿Qué me avisa? ¿That one? I'll do $10 On that one No way Yeah $10 That's it You like it? Yes, I do No, I get up I know I thought it was your chair For you to be sitting No, I'm just sitting there Because Yeah Wow Yeah, it's really nice Do you take a card? No No, it's not cash Just cash Yeah I like it You like it? You know what? Take it No way I'm going to give it to you Yeah Are you really? Oh my goodness That'd be so Yeah, because you don't have any cash And I don't have any cash I really don't have any cash I have to take it for my fiance That's fine My honor That's fine Oh my goodness Thank you so much Do you have anybody that can carry it? I'll carry it myself You sure? I'll just walk it out Yeah, I'll just walk it out No, no, I'll help you I'll both Put it in your truck or car Because I'm like right out in front too Okay Oh, that is so nice of you Are you here all the time right here? Like every two weeks Okay, so you won't be here this Next, no Oh, but the following Yeah The following, okay Yeah Saturday, Sunday So I could come back And see if you're here Oh, that is so cool of you My birthday is on Wednesday Well, happy birthday That's your Happy birthday present for me Yeah, it's just I was gonna wash it But I didn't have time Just put a cover on it Or just take it off I'm gonna take this off I took it off I took it off But then I didn't have time So I just put it back Yeah Oh yeah It could be washed easily Yeah Oh, right on, right on Um I'm gonna pull my pants out Yeah, look I already got a birthday present Yes Your first birthday present I think I'm not this row But the next row Okay, no problem So how's your day going today? Oh, I'm doing even much better now I took this off Yeah, yep There you go Perfecto Perfecto No, no You know what? Oh, it's gonna come out Yeah, it's gonna I wonder if these come out We can take Yeah, they do You wanna take them off? Yeah Okay Oh, we just gotta take this off Yeah Yeah I'll take it off I'm gonna have them put on Even before they take it off All right Thank you so much Bye Have a good day You too Yeah Yeah, thank you so much There you go Thank you Thank you Yeah Árale Árale, gracias Árale, a ti Mira, 17 Muchas gracias Gracias Que tengan buen día Bueno, amigos y amigas Ya estuvo por el día de hoy Terminamos nuestro día de labores Gracias a Dios Y yo les deseo Una feliz Y productiva semana Nos vemos en otro video Y cuídense mucho, por favor Les deseo una feliz Y productiva semana Hasta luego I was the one to take a look I remember how we started To realize we're mass apart Strange motions Like a shift in the flow A change coming Sin Along For the The Hysterial Att appealed Also So What sa At To From Y See You Yo I